Gracias por seguir en sintonía de Informa TVX. Iniciamos la entrevista a Henry Campos, exviceministro de Seguridad Pública. Ahora corre para ser Fiscal General de la República durante los próximos tres años. La Asamblea Legislativa ya ha iniciado este proceso de selección al abrir la convocatoria, donde se espera que más de 70 personas estén ya consolidadas como candidatos a Fiscal General. Este cargo, por supuesto, dentro del Ministerio Público involucra muchas responsabilidades en el combate al crimen en todas sus expresiones. En El Salvador, de eso estaremos hablando en los próximos minutos. Quiero recordarles, ustedes pueden participar como siempre de esta entrevista a través de las redes sociales en arroba expresa TVX y arroba canal TVX. Señor Henry Campos, bienvenido una vez más a este espacio de entrevista. Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a los televidentes. Gracias a usted por atender nuestra invitación, por supuesto. Queremos conocer por qué Henry Campos quiere ser Fiscal General de la República y lo primero que preguntamos es por qué debería cambiar el liderazgo de la Fiscalía durante los próximos tres años, señor Campos. Bueno, en mi caso particular, diferentes grupos de organizaciones sociales, de diferentes pensamientos se me acercaron para motivarme a ingresar a la candidatura y me expresaban la necesidad que tiene la institución de tratar de alcanzar una transformación y unos niveles de normalidad a los que nos debemos acostumbrar en un Estado democrático. Y bueno, me sentí motivado por el reto y por eso he presentado mi candidatura. ¿Hay algunas condiciones de anormalidad que hoy por hoy imperan dentro de las Fiscalías? Para que usted comparta esa invitación, me imagino. Digamos que históricamente nosotros hemos venido institucionalmente por irregularidades, por situaciones institucionales disfuncionales, anormales. Muchas de nuestras instituciones de justicia y seguridad necesitan recuperar lo que fue aspiración teórica de nuestros constituyentes y de nuestros congresistas. De tal manera que si es una institución que está destinada a proteger a la sociedad y a representar al Estado y a los particulares, hay que tratar de que en la realidad esas visiones que establece la Constitución se hagan una verdad. Excelente. Y para poder determinar eso, queremos conocer cómo Henry Campos reacciona a diferentes aspectos que hacen a la labor de la Fiscalía. Usted ha dicho que la Fiscalía tiene como función cuidar, digamos, proteger a la sociedad, más bien a los intereses del Estado y los particulares. Hoy por hoy la seguridad pública se posiciona como el principal tema. Usted lo sabe. Yo quiero saber algo. ¿Considera Henry Campos que actualmente el marco legal para el combate a las pandillas es suficiente? ¿Es efectivo? Yo creo que es suficiente el marco legal. Es un problema de coordinación, es un problema de aplicación, un problema de funcionamiento conjunto de todas las instituciones. La aplicación de la ley no es solo responsabilidad de la Fiscalía. La Fiscalía lo que le toca es dirigir la investigación, pero es una dirección jurídica de la investigación y el control disciplinario de la misma en términos, digamos, de la parte previa a la presentación del caso a tribunales. Y por el otro lado, la otra función fundamental que tiene la Fiscalía con relación al combate al delito es la presentación de casos en tribunales, lo que se llama promoción de la acción. Entonces, el resto de actividades relacionadas con pruebas periciales médicas, investigación, aplicación de prácticas científicas en la investigación corresponde a diferentes instituciones. Igual cuando los casos se presentan a tribunales, son los jueces, el tipo de jueces que reciben esos casos, son preparados por el Consejo Nacional de la Judicatura. En fin, es un sistema que debería actuar coordinadamente. Muy bien. ¿Las leyes vigentes entonces son suficientes para el combate a las pandillas, específicamente los delitos de las pandillas más bien, a partir de la Fiscalía General de la República, es lo que usted me dice? A mí me parece que hay una ley que prohíbe la existencia de las pandillas, una ley de proscripción de pandillas. Existe además una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ha opinado que los miembros de pandillas pueden ser procesados por actos de terrorismo. Existe asociación ilícita en el Código Penal y al mismo tiempo existe una serie de disposiciones relacionadas con los delitos violentos. De tal manera que por ley creo que no nos hace falta mucho, probablemente hacer algunos ajustes, pero en términos de ley fundamental la tenemos. Importante. Usted dice no es la ley sino la aplicación. Lo mencionó hace unos minutos. Me llamaba la atención porque recientemente la Fiscalía General de la República y a partir también de la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la aclaración en la aplicación de la ley contra actos terroristas, hemos visto una fiscalía que comienza a apelar, más bien a convocar a esta ley a la hora de presentar requerimientos fiscales ante los tribunales. Yo quiero saber eso, precisamente. Usted está viendo un buen uso, una buena aplicación de la ley contra actos de terrorismo. ¿No se está generalizando, digamos, y dejando de lado la especificidad de cada uno de los delitos cometidos por pandillas ante esto? Particularmente mi visión del asunto es que en realidad la ley contra actos de terrorismo debería de aplicarse a aquellas conductas que particularmente están relacionadas con la construcción de un temor público, de un pánico, como modo de imponer la violencia, imponer los intereses de un grupo a otro. Y por eso, típicamente, históricamente, doctrinariamente, dogmáticamente, se ha construido un modelo que tiende a reconocer que los delitos de terrorismo requieren de particularidades específicas. Yo creo que la sala opinó, la sala de lo constitucional, con relación al delito de terrorismo, en función de lo que estaba pasando en los últimos tiempos. Es decir, los paros al transporte, las amenazas, la muerte de miembros del área de justicia y seguridad. Eso, de alguna manera, marcó una opinión de la sala, pero no quiere decir que a la hora de llevar los casos a tribunales, todos los mismos sean actos de terrorismo. Habrá que separar los que corresponden al uso del temor, del pánico y los que corresponden exactamente a una asociación ilícita al delito de mafia. Ahora, yo le pregunto algo porque usted ha dicho, la sentencia de la sala, por supuesto, se generó en el marco de una opinión sobre el tema de los paros al transporte colectivo y demás. La sentencia como tal y la aplicación por parte de la Fiscalía, de alguna manera, genera seguridad en la población. Dice, bueno, esos son considerados terroristas, se está haciendo algo por parte del Estado. Pero usted ha dicho, hay que precisar en cada uno de los casos. ¿Cómo hace una institución como la Fiscalía, que históricamente ha sido personalizada en la figura del fiscal, para no caer precisamente en la presión de la opinión pública para ver resultados inmediatos y contundentes? Y, por otro lado, aplicar de una manera correcta la ley. Bueno, yo he sido fiscal en el pasado, es decir, miembro de la Fiscalía como un agente auxiliar durante algunos años y realmente uno encuentra que hay muchos profesionales que tienen mucha voluntad, mucha capacidad y de tal manera que en la actualidad la Fiscalía está formada por una serie de personas capaces de llevar adelante estos casos. lo que se requiere es que se les dé la oportunidad de cumplir su labor y de dirigir adecuadamente las políticas institucionales estratégicas que corresponden al Fiscal General. El Fiscal General no es el que realmente lleva los casos a los tribunales, aunque lo puede hacer de manera excepcional. Pero hay un principio que se llama de unidad de acción. Se entiende que todo lo que hace cualquier miembro de la Fiscalía, ya sea el Fiscal General o hasta el último de los fiscales, corresponde a una sola visión, a una sola forma de ver las cosas. Y, por el otro, hay un principio también de dependencia jerárquica, lo cual supone que cada fiscal inferior tiene subsecuentemente diferentes jefes que controlan su trabajo, lo cual no impide que tengan su visión personal, incluso el derecho a disentir de un caso. Que eso es importante reconocérsele al fiscal. Que él sea capaz de disentir de un caso honestamente, por supuesto. ¿Podríamos concluir a partir de su respuesta, señor Campos, que una mejor aplicación de la ley desde la Fiscalía pasa por confiar mejor en el trabajo técnico y desplazar un poco la imagen política del Fiscal General? Yo creo que es importante que el fiscal recobre su papel. Su papel es para realizar políticas estratégicas, para involucrarse en la administración de la institución, para que funcione bien, que es como un barco que necesita un capitán. El capitán no va a ir a izar la vela, el capitán no va a ir a preparar la comida, la cocina para la tripulación. Lo que tiene que hacer es dirigir, precisamente, que todo marche bien para llegar a destino. Y son los diferentes miembros del barco los que asumen una responsabilidad. En este caso, cada uno de los elementos de la Fiscalía tienen una responsabilidad específica. Algunos presentando casos atributales, otros participando en la dirección de la investigación del delito, otros reclamando el pago de deudas a favor del Estado, etc. Vamos a ver una fiscalía liderada por Henry Campos, donde se caracteriza por las capturas masivas. Señor Campos, ¿qué opina de este tipo de capturas? Bueno, yo creo que esa fórmula, digamos, no es apropiada para cumplir adecuadamente con las labores. Yo creo que como tema de control de la seguridad pública, se puede utilizar en vías preventivas, digamos, detener a un grupo para poder realizar alguna investigación previa. Pero para los tribunales se necesita identificar a personas concretas y además establecer pruebas para cada uno de los detenidos. Por lo tanto, es mejor individualizar la responsabilidad y no hacer capturas masivas. De hecho, hay algunas detenciones que me parece que todavía en eso sí necesitamos ley si es que se quieren hacer como un modelo para utilizarse en la actividad de la seguridad. Aquí no tenemos una ley de seguridad pública. Para el caso de una situación tan sencilla como esta, no hay ninguna ley que nos obligue a presentar el documento único de identidad a la policía. No hay una ley que respalde el archivo policial. No hay una ley que respalde detener a una persona mientras se determina su situación, tomarle huellas, etc. Eso no está regulado. Y la ley exige que todo registro se haga en vías de investigación de un delito, no por si acaso. Digamos, yo no puedo, lo que dice la Constitución es, yo no puedo poner un control de tráfico para revisar a todos, sino que yo tengo que poner un control para revisar a aquellos que resultan sospechosos de la comisión de un delito. Perfecto. Todo eso, ahí sí, faltaría regular brevemente, pero ese es un tema de seguridad, no es un tema de la fiscalía que corresponde investigar el delito y presentar casos a tribunal. Pero sin duda podría contribuir a mejorar los procedimientos como una ley de esas. Tengo que hacer la primera pausa. Tenemos más delitos, o más bien, sí, delitos, a partir de otras expresiones que no solo son cometidas por pandillas, que usted y los otros candidatos deberán también tener en cuenta si quieren ser fiscal general. Nosotros vamos a hacer la primera pausa. Estamos conversando con Henry Campos, candidato a fiscal general de la República. Hablamos de los desafíos para un nuevo fiscal. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Henry Campos, ex viceministro de Seguridad Pública. Ahora corre por una candidatura para ser fiscal general de la República. Se ha abierto este proceso para poder ser electo en el mes de diciembre. Al menos deberá de dirigir la institución del Ministerio Público durante los próximos tres años, según lo establece la Constitución de la República. Y hablamos de los desafíos para ser fiscal general. Henry Campos, usted ya detallaba y decía, bueno, con el marco legal imperante en nuestro país es posible hacer un buen trabajo. Sin embargo, ya mencionaba algunos vacíos que podrían irse llenando por parte de la Asamblea Legislativa. Yo quiero seguir hablando un poco de los instrumentos legales. La fiscalía cuenta con la capacidad de poder hacer intervenciones telefónicas, escuchas telefónicas para el combate del delito. Yo quiero saber desde la visión de Henry Campos cuál es la mejor manera de aplicar esta herramienta para el combate al delito que no caiga en arbitrariedades. Bueno, hay que ajustarse a los preceptos legales. Los preceptos legales dicen que debe estar bajo el control de un juez y además la Procuraduría General de Derechos Humanos debe hacer permanente vigilancia y evaluaciones. Entiendo por las noticias que al parecer esto último no se ha estado dando en los términos adecuados porque no se ha definido un protocolo o una forma de realizar este control por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Este tendría que ser el reto de un fiscal que va a ser elegido en los próximos años, de tal manera de dejar clara la relación que se va a tener con la Procuraduría General de Derechos Humanos en la vigilancia del sistema de intervención telefónica. ¿Usted se opondría a hacer más expedito el proceso de intervención telefónica ante alguna situación en la cual, debido a la presión pública, amerite una investigación mucho más rápida del crimen? Yo creo que en las actuales circunstancias hay una respuesta muy rápida. Un caso, una solicitud presentada inmediatamente es resuelta por un juez y tiene plazo, etcétera, me parece que tiene garantías suficientes. Más bien, lo otro me parece, digamos, innecesario. ¿Se compromete entonces con el procedimiento legal bajo la supervisión de un juez? Por supuesto, sí. Y bajo la vigilancia de la Procuraduría de Derechos Humanos. Muy bien. Los delitos lo hemos dicho. El combate al delito, la investigación, le corresponde a la Fiscalía General en apoyo de la Policía Nacional Civil. Hay otras expresiones del delito, por ejemplo, delitos contemplados en el Código Penal como de corrupción. Yo quiero conocer su opinión porque en la gestión anterior del expresidente Mauricio Funes se señaló que se habían presentado 150 casos de presunta corrupción ante la Fiscalía General de la República. Recientemente, ARENA también ha presentado otros casos de presunta corrupción, pero no movemos resultados, digamos, muy rápidos por parte de la Fiscalía en estos casos. ¿Qué opina de esto? Bueno, hay una unidad especializada que es la Fiscalía Anticorrupción. Probablemente se requiera fortalecer la institución y establecer un modelo de trabajo. Algunas instituciones importantes de nuestro país han sugerido que se cree un sistema coordinado contra la corrupción y el papel de la Fiscalía podría entrar en la parte operativa en lo que se llaman los grupos de tarea. Si no recuerdo mal, en Hong Kong, por ejemplo, hay un sistema de grupo de tarea conjunta entre policía y fiscalía, pero al mismo tiempo hay un sistema coordinado. Primero, este sistema coordinado, de alguna manera, presenta las alertas, presenta los casos, de alguna manera, con ciertos documentos, con ciertas evidencias, para que luego este grupo de tarea conjunta trabaje en el caso. En El Salvador, por ejemplo, también tenemos la parte de la policía que ve las finanzas, la división de finanzas, podría entrar en una relación más directa con la Fiscalía Anticorrupción, estableciendo ese grupo de tarea conjunta. Por su respuesta, yo podría entender que la solución para poder hacer más ágiles las investigaciones sobre delitos de corrupción pasa por una reestructuración organizativa. ¿Es ese el problema? ¿El problema es una cuestión de estructura? Digamos que ese podría ser uno de los problemas. El otro también pasa porque debe haber una política desde la cabeza que le dé también importancia a estos casos y que se asuman con responsabilidad. ¿Cómo asume un fiscal general la presión de los partidos políticos si los casos de corrupción involucran a exfuncionarios públicos de uno u otro bando? Obviamente que a cualquier persona que resulte involucrada, de alguna manera va a buscar formas de evitar consecuencias y una de ellas es hacerse al lado, a la sombría de los partidos, de los grupos de poder para que le apoyen. Y ese es un reto permanente de todas las instituciones de justicia y seguridad. Permanentemente vemos esfuerzos de imputados por buscar apoyos cuando una acción se inicia. Entonces ese es parte del reto diario que tienen las instituciones. Pero particularmente la Fiscalía General de la República y le repito porque es la irresponsable de poder llevar adelante la judicialización de casos de corrupción. Y nuevamente le pregunto, usted dice, ¿es natural que algunos funcionarios se amparen bajo la sombría de los partidos políticos en busca de protección? ¿Qué va a hacer Henry Campos para no apararse a los partidos políticos? ¿Qué protección va a buscar entonces? Bueno, un fiscal no tiene que buscar más protección que la Constitución y las instituciones que tienen responsabilidad para con la población. En ese sentido, un fiscal no debe de buscar a ningún partido político para buscar apoyos. Debe llamar a la conciencia a los ciudadanos que tienen el privilegio de dirigir políticamente el país. Tiene que llamar a las fuerzas vivas de la nación a que reaccionen con responsabilidad, pero no tiene que buscar protecciones particulares. Quiero saber algo. La gente ve resultados posteriores a los procesos judiciales y ve que en casos de corrupción, por lo menos los más recientes, los imputados, que son exfuncionarios, quedan en libertad con sobreseguimiento en muchos casos. Me gustaría que usted pueda brindarnos un análisis respecto al papel de la Fiscalía en la presentación de estos casos en tribunales. ¿Cree que existe una deficiencia en cuanto a sustentar los requerimientos y poder procesar a esas personas por corrupción? ¿O es que realmente son inocentes? Bueno, por las noticias que escuchamos, sabemos que hay muchos casos que se presentan y que no se obtienen los resultados concretos. Hemos visto algunos también que, por lo que dicen los medios de comunicación, no han sido manejados adecuadamente algunos casos de corrupción. En otros casos se trata realmente de que no se han recogido las pruebas, las evidencias adecuadas contra aquellos supuestos sospechosos. Entonces hay que distinguir también aquellas situaciones en las cuales realmente hay evidencia, hay pruebas de que se ha cometido un delito y de aquellos casos en los que fundamentalmente estamos frente a un delito con evidencias, con pruebas y que debe ser llevado hasta el final con resultados adecuados. Muy bien, pero procedimentalmente habría falta fortalecer algo dentro de la unidad de investigación anticorrupción, me imagino. Probablemente hay que mejorar, sobre todo el apoyo institucional, liberar la actividad de los fiscales para que hagan su trabajo adecuadamente. Es el papel del fiscal, ¿verdad? Y obviamente permanentemente estar revisando la política de persecución penal para ver si requiere ajustes, así como los procesos administrativos que dan lugar al trabajo de cada uno de los miembros de la Fiscalía. Señor Campos, no podemos obviar de que en El Salvador actualmente está procesado un expresidente de la República por delitos de corrupción. Independientemente del partido político al que este personaje representaba, es combatir la corrupción al más alto nivel. Y yo quiero saber algo, porque organizaciones sociales que se mostraron creyentes en el proceso, incluso otras organizaciones en respaldo, han señalado negligencia por parte del fiscal en no incorporar el delito de lavado de dinero cuando existían todas las pruebas según ellos para hacerlo. ¿Usted ve también vacíos en este proceso de la fiscalía? Bueno, en realidad procesos particulares no los conozco. Digamos que no he entrado a conocer la realidad de cada proceso. Pero es parte, digamos, de un fiscal general analizar cuál es la forma en que están siendo llevados los procesos principales y en caso de notar alguna forma inadecuada en que se están llevando, dar las instrucciones necesarias para que la auditoría fiscal, que es la que controle el comportamiento fiscal, o las instrucciones a los jefes y coordinadores de la fiscalía, para que vigilen de forma adecuada el mismo trabajo y que en casos de sospecha se practique una auditoría de ese caso en particular. Entonces yo creo que la responsabilidad del fiscal es comprometerse a que las cosas funcionen con normalidad, con la naturalidad de vida en una institución y a que no se vea influida por los poderes políticos o económicos o de otro ámbito para que el trabajo sea responsable y efectivo. A ver, se escucha muy bien lo que usted nos menciona. El trabajo del fiscal debería ser desligado de cualquier tipo de injerencia económica o política. Ahora, nosotros vemos Guatemala y vemos que un expresidente ahora está siendo procesado y también una ex vicepresidenta y se ha desarticulado una importante red de corrupción en las aduanas en ese país. Usted dice que es importante fortalecer la institucionalidad del país, pero ¿es necesario el apoyo externo como sucedió en una CICIGA en Guatemala para poder hacer mejor el trabajo? Y se lo pregunto a usted, que fue un promotor de esa idea en el pasado. Claro, yo he expresado que necesidad no hay. Digamos que lo necesario es como cuando hay una escasez de situaciones, cuando hay permanentemente una falla que requiere esa situación. Por eso digo yo, necesidad no hay, pero sería positivo, sería una ayuda de mucha importancia para el país el contar con un apoyo internacional a través de una estructura como la CICIG de Guatemala, que por un lado transmita capacidades de actuación, capacidades de investigación que fortalezcan a la Fiscalía y a la Policía y que además también nos permita poder disponer de más recursos para hacer el trabajo en otras áreas que demandan también la intervención de la Fiscalía. Tras el reconocimiento de lo importante que sería, ¿usted solicitaría eventualmente como fiscal al Presidente de la República ese apoyo de Naciones Unidas? Por supuesto, es decir, es una de las gestiones que debe hacer el fiscal, por lo menos tratar de encontrar una idea común entre toda la fuerza y no solo al Presidente, también a la Asamblea, porque son los dos responsables. Es una decisión política y es una decisión también de política internacional el establecer un convenio y al mismo tiempo también la Fiscalía debe comprometerse a realizar la construcción de una comisión especial. Entonces, es un compromiso interinstitucional y bueno, el esfuerzo se puede hacer. Hay que buscar puentes, hay que buscar ideas comunes para que esas ideas le den congruencia y coincidencia a los esfuerzos. Perfecto, muy clara su postura sobre ese tema. Tengo que ir avanzando. Usted dice que su candidatura es respaldada por organizaciones sociales que ven en su perfil alguien bueno para ser fiscal general y ha sido precisamente el movimiento social quien dice que la Fiscalía debe investigar también delitos cometidos durante el conflicto armado que representan graves violaciones a los derechos humanos. Yo le pregunto algo muy concreto. Ante una inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿usted promovería llevar a juicio a los responsables de estas violaciones? El compromiso de todo fiscal debe ser hacer cumplir el Estado de Derecho. ¿Pero usted lo haría comprometidamente a eso? Y si hay establecida una disposición de la Sala de lo Constitucional en ese sentido, hay que obedecerlo porque es una autoridad del Estado y estamos comprometidos con el Estado de Derecho. Henry Campos, candidato a Fiscal General de la República. Hemos querido abordar estos tres puntos que son importantes en la labor de la Fiscalía. Por supuesto, nos han quedado muchos más fuera, pero estaré invitado nuevamente para que sigamos abordándolos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. También a ustedes que han estado pendientes de la entrevista. Les recuerdo, se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Por ahora tenemos más noticias para compartirles. Antes, hacemos una pausa.